¡Hola amigos! Bienvenidos a la quinta edición de PlayerOne, donde el gaming es deporte. En el programa de hoy tendremos... Un mano a mano con Alfredito, uno de los youtubers más reconocidos de Argentina. Todo lo ocurrido en la primera edición del año de LOL Day, un evento de comunidad para los fanáticos de League of Legends. Además, imágenes de la beta cerrada de Mid-Rage Catalyst y la prueba de Overwatch para consola en un evento exclusivo en San Pablo. Y como siempre, rankings, actualidad, virales y mucho, mucho más. Quedate en la pantalla de Taze Sports. Así arranca PlayerOne. ¡Alfredo! Empecé a grabar videos prácticamente como una joda. Yo me acuerdo que empecé con la idea de hacer parodias de mi profesora de matemática. Quise parodiarla en una escena, ella entrando al colegio. No la quiero espoylar por los dudas que algún día la haga, todavía no la hice, de hecho. Y dije, tengo ganas de hacer un video, tengo ganas de filmar cosas. Y bueno, se me pintó a mi vieja pedirle una camarita de fotos, una chiquitita así, re chota, filmada con una calidad horrible. Le dije, bueno, si me la regalan para el cumpleaños, porque tenía ganas de filmar cosas. Y me la regalaron, empecé a filmar, viste, a mis amigos, poniéndole la cámara cerca porque la cara les quedaba agrandada, viste, y era muy chistoso. Y empecé a hacer cosas extrañas con música que no me pertenecía. Y un día me aceleré la voz y me pintó, me quedaba gracioso y se lo empecé a pasar a mis amigos. Y hoy estamos acá en Sao Pablo viendo Garotinia. Tenía muchas ganas de grabar antes de que sea super, ultra, mega, hiper conocido esto del mundo de gaming y gameplay. Y así gameplay de todo y subía amnesia. Yo tenía ganas, tuve una idea mágica, increíble, es decir, voy a grabar mi reacción jugando un juego de terror, ¿no? Porque yo era super, ultra, cagón. ¿Qué sigo haciendo? Dije, bueno, vamos a jugar amnesia, que era el juego que estaba en ese momento recién saliendo, que se yo. Y yo dije, bueno, vamos a poner mi reacción jugando un juego de terror a ver qué le parece a la gente. No, 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 me vio, me vio, me vio, me vio, corre, corre, corre. Corré, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Yo no me asusté, yo no me asusté. Dale, abrite la puerta. Y bueno, se parece que a la gente le encanta que yo la pase para la... Jugando un juego y gritando como nena chiquita Y dejando mi masculinidad toda de lado Y 90% de lo que juego no lo subo 95, 97 si querés decirlo Todo lo que subo no es todo lo que juego Juego mil cosas más de fondo De hecho estoy, creo que no sé cuánto tiempo del día jugando Y platinando cosas Soy un poquito adicto Y a veces es como que uno piensa que realmente Las cosas que jugás o que seguís Solamente son las que tenés ahí en el canal de YouTube Y no, de fondo tengo la pila de juego Viste, la pila que tenés que tener de juego Ahora en medio todo digital Pero la pila de juego Vos tenés que tener la pila de juego Es contra llena de cosas Hay que te desbordes Que vos decís, ¿dónde me tovará un juego más? En estos últimos años La escena de gaming la verdad que estuvo bastante fuerte En Argentina y está subiendo Pero como flechazo de Hanzo del Overlord Más o menos Pero no, de las que bajan De las que siguen de largo Para mí va a seguir subiendo Y para mí ahora se está viendo Realmente lo que es la industria del gaming Lo fuerte que es Lo mucho que realmente apasiona Al público A la gente que lo juega A la gente que lo mira Simplemente Como por ejemplo en los gameplays de YouTube Y me encanta eso Porque bueno Desde chiquito siempre fui ultra Hyper fan de todo esto Y acá en Argentina Muy pocas cosas tenían Relación digamos al gaming Ahora está mucho más fuerte Conexiones por todos lados Se está tomando Argentina Mucho más en cuenta Para este tipo de cosas Mi mayor logro vendría a ser Todo lo que se consiguió De alguna manera con el canal Y de los juegos Pudiendo ir a E3 Que era mi sueño de chiquito Tengo estados de 2010 Viste que era Un disday de Facebook Te recuerda todo lo que ponés Y yo veo las cosas que ponía en 2010 Hubo una gana de ir a E3 Quiero ir a E3 Soy re fan Aguante Vivo en Estados Play Hoy soy igual Pude ir al E3 Pude viajar todo esto Empecé el año con 18 platinos Y ahora tengo 30 Eso es otro logro Que para mi Lo personal Digamos Es algo muy valioso Porque los platinos Son algo que me consumen Muchísimo tiempo y vida Pero yo quiero que lo hagan ¿Qué le habrá dolido más A este sniper? ¿Morir? ¿O haber sido víctima De este inolvidable troleo? No te lo ves 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 Back off a bit Back off a bit Mate Nosh him Let me have a nosh Mate watch Nosh nosh Mate your turn Nosh nosh Mate Oh my god Mate Nosh nosh Esto es Audioshilde Un nuevo juego de realidad virtual Y en PlayerOne te presentamos al jugador con mas estilo Música ¿Puede una sola persona tocar la música de Dark Souls 3? Anastasia Zoina te muestra que sí. Música Y para los mayores de 25-30, un viral en el recuerdo. El error de FIFA 94 que te permitía escapar de la amonestación. Música Wings Gaming se adjudicó la SL1 Manila de Dota 2, tras superar por 3-0 a Team Liquid en la final. El equipo chino perdió su única partida del torneo en la fase de grupos, justamente ante los europeos, que arribaron a la definición sin perder una partida. El campeón se alzó con un premio de 100.000 dólares. Super Massive de Turquía se coronó campeón de la International Wild Card Invitational de League of Legends en México, luego de vencer por 3-0 a Hard Random de Rusia. De esta manera, el vencedor se ganó su lugar en la Mid-Season Invitational, del 4 al 15 de mayo, donde enfrentará a los mejores equipos del mundo. Chaos Latin Gamers, campeón de la zona sur, enfrentará este mediodía a Leech, vencedor de la zona norte, por la definición de la Copa Latinoamérica de Smite. La final se jugará en Technobar, y será el mejor de 5 partidas. El vencedor representará a la región en el Master de Suecia. 2Kill Gaming, con Nabil y Natch, sus nuevos jugadores, terminó segundo en la Racing Star Promotional de CSGO. El equipo argentino, que vive en Brasil, cayó en la final a Techcase Stars, por 16-8 y 16-6. Agustín Pantano, conocido en el ambiente de FIFA como Panta o Pantacá, se transformó en un jugador del equipo Nocturse Gaming, y defenderá los colores de ese elenco deportivo en los próximos torneos de la FIFA. El año pasado, donde ganó varios torneos, jugó la final de la SWC para viajar a París y cayó ante Pantano. Este sábado arranca la final de la segunda temporada de la Copa América de Hearthstone, en Brasil, y habrá participación argentina de la mano de Snail, de Team Jab, y de GR2, de Guerreros del Mouse. El primero ingresó debido a la baja del mexicano Irving por dificultades con su pasaporte. Player One estuvo en San Pablo para probar la versión de consola de Overwatch, uno de los juegos más esperados de Blizzard. La beta abierta comenzará el 5 de mayo para Xbox One, Playstation 4 y PC, y culminará el 9, aunque estará disponible desde el 3 de mayo para aquellos que realizaron la precompra del juego. Overwatch es un shooter por equipos que demuestra 21 R's, 12 mapas y un universo completamente rico, en el cual competimos por equipos para lograr un objetivo. Estamos muy emocionados para el lanzamiento de Latinoamérica, el lanzamiento global del título es el 24 de mayo. La beta abierta comienza del 4 de mayo al 9 de mayo, y para aquellos que realizan la precompra, hasta el 29 de abril van a tener la precompra de tener acceso anticipado a la beta a partir del 3 de mayo, para ellos y para el domingo. A nivel de Latinoamérica y por lo tanto Argentina, estamos muy emocionados con este lanzamiento. Hemos tenido jugadores argentinos desde el comienzo de la beta cerrada, y por eso hemos podido tomar ese feedback puntual de Latinoamérica para hacer el juego, el increíble juego que es hoy en día y que estamos todos aquí muy emocionados de poder jugar. El juego para consola nace de la idea de que siempre en Blizzard desarrollamos el juego en la plataforma que tenga sentido para un jugador. Obras es un juego que desde el momento que lo desarrollamos para PC nos dimos cuenta que tiene todo el potencial de convertirse en un juego para consola, y es por eso que decidimos desarrollarlo. Tenemos unas expectativas enormes, y ya la respuesta por parte de los críticos de la prensa y de los propios jugadores que han tenido la oportunidad de probarlo en test controlados y limitados, ha sido abrumadora. Todo el mundo está muy contento y las expectativas son, yo creo que bastante altas, y se van a cumplir seguramente. Abrimos tu sección en Player One, donde mostramos tus mejores jugadas. Esta semana, especial Counter Strike. Gran ronda de Juan Macanela. Ace alternando disparos y granada. El Chapa ya había plantado la bomba. Contrable, con noi. Debido a la parte del juego. Vamos, Dere, entre ellas. El Chica está en china. Vamos, Dere. T μια luz temps. Benja Bacaloni nos manda este triple kill de un tiro Encima, doble headshot Eso es aprovechar bien tu munición Otro ace, ahora de la mano de The Walking 17 La particularidad de este es que lo hizo a puro headshot Agustín Fuentes nos mandó Esta curiosa ronda en la que consiguió 4 kills a los saltos Y cerramos con una perlita de Diego Ferreira Aprovechando que los City jugaban Incendiaria y el ace más rápido de la historia ¿Querés ver tus jugadas en Player One? Subí la tuya a la plataforma que prefieras Y mandanos el link, así la ponemos en el programa Por mail a playerone arroba ticsports.com.ar O por twitter arroba playerone tic Ya sabés, queremos que seas parte de Player One Y esperamos tus jugadas 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 Se viene el Top 5 Moments de Street Fighter V con lo mejor de los últimos torneos Puesto número 5 Puesto número 5 Norcal Regionals Lo tenía todo cocinóseo high Pero mire lo que hace Leimer Boy Betrigger Eagle Spike Eagle Spike Eagle Spike para todos lados Spinning Mixer Y Comeback para Leimer Boy Puesto número 4 Red Bull Kumite Y otro comeback más Esta vez Tokido vs Infiltration Estaba bien abajo en el round Tokido Igual fue sin miedo a buscarlo Terrible presión en el corner No lo deja salir Sigue presionando Lo saca sin querer del rincón Lo sigue buscando Lo estunea con Haddock en ex Y Comeback para Tokido El puesto número 3 Lo tenemos a Mar En el Norcal Regionals El tipo fue a trolear con Mika Y se terminó llevando puesta a media escena pro Primero mago Después Kay Brad Que no lo puede creer También lo atendió a Ricky Ortiz Terminó con Top 8 adentro Y con unos festejos un poquito raros Puesto número 2 Final Round 19 Y lo que fue sin dudas El highlight del torneo Tokido en desventaja total Baitea Combo Frame Trap Que lo va a habilitar para el mix up Frame Trap otra vez Logra el stun Y Terrible Comeback Para mandarlo a casa Haitani Y cerrando en el puesto número 1 Alguien que lo pare este pibe Final Vence a Tokido Campeón del Final Round Norcal Se lo lleva venciendo a Tokido Otra vez en la final Red Bull Kumite Y la misma historia Lo tiene de nieto Nadie Por ahora Nadie Puede parar a Infiltration Que ganó absolutamente Todo lo que jugó Nos metemos con los mejores goles De FIFA 16 En este ranking de Player One En el puesto número 5 Franco Maciota Y una jugada preparada Que sale mal Pero que termina más que bien Con este tacazo de Iniesta Cuarto lugar para Ico del Mago Centro de Kono Plianka Y golazo de Chilena de De Bruyne Puesto número 3 Para Lore Que roba la pelota en salida Con Ramírez Y habilita a William Que se pone muy nervioso Para definir Pisadita y Rabona Para el gol Segundo puesto Para Heiko 11 Recepción sucia De Tyson Que termina definiendo Con una tijera divina Golazo Y la mejor de la semana Para Player One Es de Karasek 1 Centro de Rabona De Volacie Y definición pasada De Taco de Coutinho Derechito al especial De fin de año Player One fue el único medio Acreditado en la primera LOL Day del año Evento de comunidad Que reunió a más de 2.000 Fanáticos de League of Legends Cosplays, Stands Freeplay Y la conducción del YouTuber Jugando con Natalia Hay varias LOL Day Durante el año Habrá unas 4 ediciones Esta es la primera edición Del año El evento está genial Hay un montón de Stands Hay 30 PCs en Freeplay Hay muchísima gente Muchos cosplayers Hay ver temático Hay un montón de cosas DJ en vivo Robot LED Ahora en un ratito Y nada Está súper completo Y lo más lindo que hay Son los Stands Te podés comprar Lo que quieras Estuve conduciendo en LOL Day Estuvo buenísimo La verdad que hubo un montón de gente Estuvo un montón de personas Acá corriendo conmigo La pasamos re bien Estuvimos haciendo cosas locas Como por ejemplo Con cursos de cosplay Unas trivias Con las personas Que vienen acá Imitaron al campeón Subieron a hacer así boludeza Imitaron a los personajes Con los que juegan La verdad que la pasé re bien Sí, sí Me gustó un montón Pero no me llevo Bastante bien Mal, bien Más o menos Soy horrible Pero bueno Son cosas que Soy horrible para todo Así que no es novedad A ti le gusta jugar shooters Se caga tiros Con la gente Sí, es muy divertido Hacer explotar a las personas Tirar una bomba Le bala la cabeza a la mierda Es divertido por sangre Porque es una cosa increíble Próximamente Juego a los carácteres Es una cosa muy loca Que no sé qué son Pero van a venir Porque seguramente van a ser locas Porque la verdad soy yo Que estoy más loco que la mierda Y seguramente la de tres Y más adelante Blizzcon Y en el medio Alguna que otra boludez También En 2008 El lanzamiento de Mirror's Edge Significó una propuesta Diferente a lo que había en mercado La llegada de un título De acción y aventura Basado en dinámicas de parkour Le ofrecía al público Algo que no tenía El juego Fue un éxito a nivel críticas Aunque las ventas No estuvieron a la misma altura Hoy Ocho años después De la primera entrega El mundo se prepara Para recibir Mirror's Edge Catalyst Una secuela Que ha sido reclamada Por los fanáticos Del título original Y cuya beta Pudimos probar en Player One Catalyst Es exactamente Lo que se espera De una evolución lógica A todo nivel Pero sin perder El espíritu original Que cautivó a tanta gente La decisión De ofrecer una historia Que se desarrolla En un mundo abierto En lugar de atarla A una trama lineal Corrige el único Punto flojo Del primer título Si bien la beta No deja entrever Demasiado acerca de la trama Parece que el recorrido Nos permitirá saber Mucho más Acerca de la historia De Faith La protagonista del juego Habrá que esperar A los primeros días de junio Para revelar Todos los detalles Si querés saber más Acerca del próximo título De DICE Entra a tacesport.com Barra Player One Y mantenete informado Con todas las novedades Bueno, when I was four My dad bought a trusty Xbox You know, the first Ruggedy blocky one From 2001 We had tons and tons And tons of fun Playing all kinds of games Together Until he died When I was just six I couldn't touch That console For ten years But once I did I noticed something We used to play a racing game We used to play a racing game Rally Sports Challenge Actually pretty awesome For the time it came And once I started Meddling around I found a ghost Literally You know when a time race Happens That the fastest lap So far gets recorded As a ghost driver Yep, you guessed it His ghost still rolls Around that track today And so I played And played and played Until I was almost able To beat the ghost Until one day I got ahead of it I surpassed it And I stopped right In front of the finish line Just to ensure I wouldn't delete it Bliss Color Switch Es uno de los juegos Más descargados del momento Y mejor rankeados Si prestás atención En la calle El subte O el colectivo Seguro que vas a encontrar A alguien jugándolo La idea de Color Switch Es poner a prueba Tu habilidad Para seguir los colores Prestando mucha atención Y a veces exigiéndote Un poco de paciencia Para no ver El cartelito De Game Over ¿Cómo se juega? Muy simple Hay que ir llevando Una pelota A través de obstáculos Respetando distintas Reglas con la combinación De colores Pero como la pelota Va cambiando de color Hay que estar muy concentrado Para superar Los distintos niveles Si perdés A empezar de nuevo Si bien esto puede resultar Un tanto frustrante La posibilidad de revancha Llega muy rápido El juego puede resultar Muy adictivo Y brindar muchas horas De juego Ya que los desafíos Son varios Al igual que los niveles Probalo Y ya vas a estar metido En tu celu Cada vez que tengas Un momento libre Hola Soy Reggie Jugador profesional De League of Legends Hoy les traigo Consejos a hablar De jugar AP Carries En peleas de equipo Acá podemos ver Que es una situación De 1 contra 5 Mientras el equipo enemigo Está matando al Baron Lo que recomiendo Es siempre ir por el support Si está con poca vida Ya que es el objetivo Más fácil de matar Y siempre tiene alguna habilidad Para inmovilizarte Que es lo que vos no querés Después Ir por el AD Carry Burteándolo Si hace falta o no Si podés Guardarte alguna habilidad Ya que la pelea sigue Y tenés que matar A su AP Carry También con Con tus habilidades Siempre dejar Los tanques Para el final Siempre y cuando Esquivando sus habilidades Que te dejan Inmovil O que te puedan hacer Mucho daño Correte que sos frágil Ya que sos un AP Carry Y nunca tires Todos tus skillshots juntos Primero tu CC Que es el Etovile que inmoviliza Y después la que hace más daño Ya que si agarras los dos Perdes todo tu combo En este otro video Podemos ver que es una pelea En equipos de 5 contra 5 En el Dragon Acá ya estoy con un personaje Que no usa tantos dash Como Ari Para entrar y salir de la pelea Sino que con Twisted Fate Que es un personaje Que se basa en velocidad De movimiento Siempre te tenés que posicionar A un costado de tu AD Carry Ya que ustedes dos son los personajes Que más focus le van a hacer Si es posible Entrar entre muros O algún lugar Para utilizar tu destello Por si estás en problemas Esos son los conceptos básicos Al jugar Twisted Fate O algún AP Carry Sin dash Siempre estar bien posicionado Y sobrevivir lo más posible Hasta que acabe la pelea Siempre y cuando Haciendo daño Con tus poderes De chiquito Solía ser bastante enfermo En cuanto a los videojuegos Soy el más chico De tres hermanos Y recuerdo Por ejemplo Ya con el Atari Era Nos costaba mucho A mí me costaba mucho Tener la posibilidad de jugar Porque ellos jugaban mucho Los dos son más grandes Y con el correr de los años Pasamos Me acuerdo que al Family Game Y siempre tuve La ventaja De ser el mejor De los tres hermanos Es decir De ganarle Jugábamos siempre A juegos de fútbol Pasamos por la Commodore 64 También Y después Family Game Super Nintendo Nintendo 64 Playstation Generalmente Al ser tres hermanos varones Siempre ligados A los juegos de fútbol Y muchos recuerdos Que no son de los mejores Porque me pasaba Por ejemplo De ganarle a mis hermanos Jugando Cargarlos en algún momento Y tener que cobrar Por eso Es decir Que prácticamente Que mi carácter Se tuvo que formar A partir de lo que fueron Mis triunfos Poco festejados En los videojuegos Era fanático Del Pro Evolution Soccer Pero tengo que admitir Que con el último En el último tiempo Me pasé al FIFA Lo tomo como una traición Me da vergüenza decirlo Pero Tardé En pasarme Era fanático Lo defendía Prácticamente Que con uñas y dientes Sobre todo En las primeras versiones Para mi había mucha diferencia Entre los primeros PES En relación al FIFA Pero creo que En los últimos años El FIFA Lo termina pasando Y me terminó robando De bando Es decir Ya abandoné al PES Y me hice fanático Del FIFA Me acuerdo En el Nintendo 64 Había un juego De James Bond Que vos tenías Prácticamente Era uno de los primeros juegos Que aparecía Como una especie De 3D Que vos tenías La vista de James Bond E ibas matando gente Hasta terminar De cumplir el objetivo Y me acuerdo De haberme Enfermado En algún momento Con ese juego Lo típico Que te pasa Con los videojuegos Que no podés Parar de pensar En otra cosa Estás trabajando Estás estudiando En aquel momento Estás estudiando O estando con amigos Y no ves la hora De llegar a tu casa Para ponerte solo A jugar Un montón de horas Aunque nadie lo entienda Seguramente El que está mirando Y es enfermo De los videojuegos Me dé la razón Y me entienda Y me acuerdo también De algún momento Ya estoy hablando De otros años Del Super Mario Bros Me da un poco De vergüenza decirlo Pero he tenido Algún momento De adicción Con el Super Mario Llegando a aquellas Batallas interminables Con Koopas El malo Del Super Mario Pero sí Por lo general Siempre juegos de fútbol Pero cuando era más chico Sobre todo También me enganchaba Con otro tipo De temáticas Algunos de autos Pero por lo general Siempre ligado al fútbol Y llegó el momento De contarte Quienes son los ganadores De los sorteos De la semana pasada Patricio Díaz Se lleva el servidor De 12 slots Y 128 tick rates Para jugar CSGO Cortesía de Nitrado En tanto Lucas Conde Se queda con las 5 llaves Para disputar Las ligas de Games Academy Mayo Gentileza de Brecan Por último Mario Ángel Arraya Se adjudicó El Dark Souls 3 Para PC Cortesía de Bandai Namco Y hasta acá llegamos Con una nueva edición De Player One Donde el gaming Es deporte Recordá que podés ingresar A tacesport.com Barra Player One Para más información Sobre eSports Y videojuegos Además Seguinos en nuestra cuenta De Twitter Arroba Player One TIC Y disfrutá de transmisiones De eSports en vivo En Tacesport Play Muchas gracias Por tu compañía ¡Para, pará! Te contamos que A partir de la semana Que viene Salimos los jueves A la 1 Ni bien termina el miércoles Y podrás disfrutar De una RP Los viernes a las 2 Te esperamos el miércoles A la noche Con más Player One ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!